No sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo pero sé Que te boté, de mi vida te boté Te, 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 te O yo sabía que tenía una vez más yo te pide O yo te bloqueé porque en mi vez te te...